Sibonet Ven aquí que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Sibonet Ven aquí. Sibonet Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Sibonet Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Sibonet Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Sibonet Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Oíme de mi campo de cristal Oíme de mi campo de cristal No se pierda por ende Prudente de mi campo de cristal